CERDA Cerda era justo en Fiscala. La objeción fiscal es oponerse a colaborar económicamente con el Estado en la financiación de partidas que consideramos socialmente injustas o nocivas a la hora de realizar la declaración de la Renda. Te ayudamos a hacer la Declaración de la Renta que más se ajusta al mundo en el que te gustaría vivir. CERDA 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 CERDA